Vamos a abrir el corazón y nuestra biblia en dos pasajes salmos capítulo 19 versículo 12 y 13 Y luego el libro del profeta Oseas 14 amén versículo 9 prácticamente es el último amén versículo de Oseas Oseas capítulo 14 versículo 9 Salmo 19 versículo 12 y 13 Oseas capítulo 14 versículo 9 En 1995 una bomba explotó frente a un edificio de oficinas del gobierno en Oklahoma en Estados Unidos En esa explosión que literalmente le arrancó toda la fachada amén a ese edificio yo recuerdo haber visto esa noticia Cuando estaban ocurriendo esos hechos fue en 1995 y se veía impresionante amén ver todo ese edificio volado amén Por esta explosión 168 personas murieron entre ellos 19 pequeñitos que estaban en una parte de ese edificio Que era una guardería y cuando todo esto voló y parte del edificio cayó también estos niños murieron Y una de las imágenes que se hizo muy conocida era la de un bombero sosteniendo en brazos a un niño de esa guardería ya muerto sacado de los escombros Ahora cuando algo así pasa la gente se pregunta quién es capaz de hacer algo como eso y pronto verdad empiezan a pensar en terroristas Algún terrorista que vino del medio oriente tal vez hizo esta maldad y empezaron pronto amén a tratar de encontrar al culpable Pero también hay algo que se llama terrorista local eso quiere decir que es una persona del mismo lugar que puede ser tu vecino Amén y que se mueve entre la gente y que nadie sospecha de él en el caso este fue un terrorista local Resultó ser un ex militar de los Estados Unidos llamado Timothy McBee Ahora este era un hombre resentido en contra del gobierno Y casualmente hermano fue detenido en una autopista por conducir un automóvil sin placas y por portar una pistola sin permiso Hasta ese momento nadie sabía que él era el culpable de la explosión Pero el ir con un auto amén sin placas lo delató de otro tipo de delito Y al final el hombre fue atrapado Él traía una camisa con una figura de Abraham Lincoln y con unas palabras que decía muerte a los tiranos Y esas palabras habían sido dichas por el asesino de Abraham Lincoln Ahora estas son personas que tienen un daño Verdad él tratando de desquitar su enojo, su amargura contra el gobierno Ellos piensan que esta es la manera de arreglar cosas De hacer más daño El día de la ejecución de él se dice que él no mencionó palabras Pero dejó un escrito acerca de un poema escrito en 1875 Y unas palabras de ese poema decían Soy dueño de mi propio destino Soy el capitán de mi alma Ahora esas palabras pueden aplicarse correctamente Pero él las estaba aplicando a su propio caso Como diciendo yo elegí esto Amén Soy el dueño de mi propio destino Ahora cuando se habla hermano de la rebelión Tenemos que entender que la rebelión lleva a la gente a hacer cosas Fuera de la razón La rebelión siempre se levanta con la bandera de justicia Como en el caso de él, él pensaba que estaba haciendo un favor a alguien Haciendo este tipo de atrocidades Porque en la mente de un rebelde Sus acciones tienen sentido Aunque usted no lo crea En la mente de un rebelde Sus acciones son justas Son correctas Y algunos incluso creen que hasta son espirituales Hay muchos que se han convencido En su rebelión de estar en la voluntad de Dios Y tratan de atribuirle su rebelión Al Espíritu Santo O sea esto puede llevar a una persona hermano A todo tipo de locuras Porque la rebelión Oscurece el razonamiento de alguien Yo he tratado muchas veces Amén de hablar Amén con una persona que está fuera de la razón Y cree me parece que su razonamiento Está oscurecido O sea no entienden razones Por más que tratas tú de explicarles Amén lo que puede suceder en sus vidas Es como que ellos no logran Amén entender La persona cae en un estado de obstinación Ahora el diablo siempre está tratando De robarte el destino Siempre Y una manera que él logra robarte el destino Y sacarte de las bendiciones de Dios Es la rebelión Amén La Biblia nos cuenta de Adán y Eva En un lugar Que era un paraíso hermano Dios los había bendecido Con todo tipo de bendiciones La presencia de Dios Se movía en el huerto Ellos podían tener Toda bendición de Dios Pero en un momento El diablo logró Que sus corazones Se rebelaran en contra de Dios Y una vez Amén que la rebelión Entra al corazón de ellos Ellos pierden todo Lo que Dios les había dado Porque la rebelión Siempre termina quitándote Todo Yo quiero hablar Amén por un momento Acerca de Cerrar el paso A la rebelión O cerrando el paso A la rebelión Y vamos a ver dos textos Amén Vamos a leer primero Salmo capítulo 19 Versículo 12 Y 13 Amén Es David escribiendo Este Salmo Y dice así Quien podrá entender Quien podrá entender Sus propios errores Líbrame de los que me son Ocultos Preserva también A tu siervo De las soberbias Que no se enseñoren De mí Entonces seré Íntegro Y estaré limpio De gran Rebelión El libro del profeta Oseas 14 Versículo 9 Dice así Quien es sabio Para que entienda Esto Y prudente Para que lo sepa Porque los caminos De Jehová Son rectos Y los justos Andarán por ellos Más los rebeldes Caerán En ellos Entonces quiero hablarte Cerrando el paso A la rebelión Por un momento Vamos a ver Primeramente Por qué Gente Se involucra En rebelión Es una pregunta Por qué gente Se involucra En rebelión Si la Biblia Nos da tantas Advertencias De lo que puede Suceder Por qué Alguien Se involucraría En una rebelión Mira La rebelión Hermano Está En lo más alto De la escala De maldad Si pudiéramos Ponerlo De una manera Cuando alguien Participa De una rebelión Ha pasado Todos los Filtros De seguridad Que Dios Nos da Para nunca Entrar a esos Terrenos Ya para cuando Alguien Está en el Terreno De la rebelión Es porque Ha pasado Todos los Filtros De seguridad Que Dios Que Dios Nos ha dado Y lo que Comenzó Muchas veces Con una Mala actitud De inconformidad Se ha convertido En el tiempo En un cáncer Que ha invadido Amén Toda la persona Su mente Su corazón Hay una invasión Diabólica Cuando estamos Hablando Amén De la rebelión La rebelión Hermano Encierra Todo tipo De maldad Cuando usted Se pone A pensar En la rebelión Todo lo que Encierra La rebelión Hay muchas Cosas Malignas Ahí dentro Lo primero Que encuentras Ahí es El orgullo Amén Regularmente La gente Rebelde Tiene un problema Muy serio Con el orgullo Detrás De la rebelión Siempre vas A encontrar Orgullo Por eso David En este salmo Está orando Y está diciendo Quien puede entender Sus propios Errores Líbrame De los que Me son ocultos Y preserva También a tu siervo De las Soberbias Soberbia Es una Manifestación De orgullo De alguien Que está Obstinado En algo Y no quiere Cambiar Eso es Soberbia Amén Entonces Una persona Empieza a mostrar Su inconformidad Una de las Maneras que Israel Manifestaba Su rebelión Contra Moisés Y contra Dios Era la murmuración Cuantos se acuerdan De esa palabra Que tanto Suena Y murmuró El pueblo Y murmuró El pueblo Sabe Que significa Murmuración La murmura Las murmuraciones Son las protestas De un corazón Descontento Hay una protesta Hay una inconformidad Amén Y la gente Lo está manifestando En una murmuración Están Hablando Cosas Que no deben Entonces Vemos orgullo También vemos Calumnias En una Rebelión Cuando gente Hermano Se mete a la Rebelión Empieza a decir Cada cosa Con tal De destruir La imagen De alguien Y de atacar El liderazgo De atacar Una autoridad O hacer Ver mal A los demás En una rebelión Siempre vas a encontrar Mucha calumnia Mucha mala información Mucha malicia Amén De parte de aquellos Que están Amén Metidos En rebelión En una rebelión Viera como hay malicia En la mente De la gente Muchas veces Una corrección Puede ser La excusa Para que una persona Se revele En contra Amén De lo que es De Dios Muchas veces Una corrección Una simple corrección Puede detonar Una rebelión Porque mire La rebelión Está arraigada En la naturaleza Humana Por naturaleza Somos rebeldes ¿Quién puede decir Amén? Si hay honestidad Si por naturaleza Ve a un niño Chiquito Amén Ahí Que empieza Apenas A abrir los ojitos Y ya se está Rebelando Verdad Ya está peleando Contra Contra Su voluntad Y por eso Muchos papás Tienen una guerra De voluntades Contra el niño Porque el niño Ya está manifestando Una rebelión Hay algo En la naturaleza Que está Y por eso Siempre tenemos Que tener Mucho cuidado Están también Las motivaciones Incorrectas De hacer Las cosas ¿Sabe por qué Mucha gente Se mete en Rebelión? Porque todo Lo que hacía Lo hacía Con una motivación Incorrecta Y es aquí Donde nace Una mentalidad De derechos En personas Que un día Estuvieron sirviendo Amén En la iglesia Y piensan Que o el pastor O la iglesia O el compañerismo Les debe Algo Cuando se supone Que todo lo que hacían Ellos lo hacían Para el Señor Si o no Cuando usted Hace algo Lo hace Para el Señor Pero hay gente Que cuando sus Motivaciones No son esas Aben y empiezan A decir Yo tengo Derechos De cosas Y dices A ver Déjame ver Creo que tú Estabas sirviendo A Dios Cuando estabas En un ministerio Pero de pronto Gente Tuerce Todo esto Y toman Una mentalidad De derechos De alguien Me debe Algo A mí Y es aquí Donde ellos Empiezan A causar Problemas Porque piensan Que tienen Derecho Amén De algo Y empiezan A reclamar Amén Esos derechos Y una manera De hacerlo Es cuando Muestran algo De rebelión Está también La ingratitud Oh hermano Cómo hay Ingratitud En una rebelión La gente Rebelde Regularmente Se olvida Todo lo que Tú hiciste Por ellos O lo que Dios Ha hecho Por ellos Principalmente Eso Lo que Dios Ha hecho Por ellos Y eso Se les Olvida Y por eso Entran Amén A estos Terrenos Tan oscuros Si tan solo Uno fuera Agradecido Hermano Uno tiene que Entender esto Yo no merecía Nada O usted cree Que yo merecía El perdón De Dios O que yo merecía El cielo O que yo merecía Yo no merecía Nada Y si Dios Me ha dado Todo Yo debo Estar Agradecido Con Dios Dios No me Debe Nada A mí Y yo Debo Estar Agradecido Por todo Lo que Dios Me ha Dado Lo que Hoy Puedo Tener Es Por la Gracia De Dios Ahora La rebelión Deforma El carácter De la Gente Vuelve Vuelve A una Persona Irreconocible Personas Que un día Eran Fieles Eran Leales Eran Buenas Personas De pronto Tú ya No puedes Reconocerlos Una vez Que han Entrado En la Rebelión Hermano Yo lo he Visto Con mis Ojos He visto Gente Que un día Era buena Gente Estaban Sirviendo A Dios Amén Tú podías Notar Un corazón Para Dios En ellos Pero cuando Se abrieron A la Rebelión Dieron Un cambio Que tú Ya no Podías Reconocerlos Porque una Vez Que la Rebelión Se apodera De sus Corazones Amén Todo Cambia Dejan De ser Lo que Un día Fueron Amén Y esas Personas Que un día Hubieran Dado Sus Vidas Para Proteger La Obra De Dios Ahora Son Los Mismos Que buscan Causarle Un Daño La Obra De Dios Cuando Jesús Anunció Que uno De sus Discípulos Lo iba A traicionar En aquella Última Cena Que tuvieron Jesús Dijo Uno De Ustedes Me Va A traicionar Y Me Va A entregar Y Dice La Biblia Que los Discípulos Quedaron En Shock Y Cada Uno Comenzó A Preguntar Señor Seré Yo Seré Yo Sería Yo Capaz De Hacer Algo Como Eso Ahora Tarde O Temprano La Invitación De La Rebelión Llegará A tu Correo Ahora Ahora Quiero Hablarte Segundamente La Oportunidad Para Rebelarse Tocará Más De Una Vez A Tus Puertas El Diablo Hermano Sabe Esperar El Momento Indicado El Diablo Es Paciente El Diablo Puede Esperar Años Para Poder Hacer Caer A Una Persona Él Puede Esperar Cinco Diez Quince Veinte Treinta Años No Importa Él Es Paciente Con Tal De Que En Algún Momento Pueda Encontrar A Una Persona Fuera De Base Amén Hay Una Historia En La Biblia Acerca De Un General De Un Ejército El General Joab Del Ejército De David A Él Le Tocaron Rebeliones Que Se Levantaron Contra David Y Él Era El General En La Primera Rebelión Fuerte Que vivió El Reino De David Él Defendió Él Estuvo Ahí Para Pelear Él Estaba Con Los Hombres De David Pero 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 Se Levantó Otra Rebelión Y Esta Vez Dice Que Él Se Adhirió A Esa Rebelión O sea Sobrevivió A la Primera Pero No Sobrevivió A la Segunda Porque La Rebelión Va Tocar Más De Una Vez A Tus Puertas Y Es Cuando Amén Le Toca El Turno Adonías Primera De Reyes Capítulo 1 En el Versículo 5 Dice Amén Acerca De Adonías Entonces Adonías Hijo De Aquit Se Reveló Diciendo Yo Reinaré Y Se Hizo De Carros De Gente De A Caballo De 50 Hombres Que Corrieran Delante De Él Hay Una Determinación Aquí Voy Amén A ser El Próximo Rey Lo Quieran O No Lo Quieran Yo Voy A Ser El Próximo Rey Y Dice Que Se Reveló Versículos 7 Y 8 Amén De Ahí Mismo Dice Esto Y se Había Propuesto Y se Había Puesto De Acuerdo Con Joab Hijo De Sarbia Y Con El Sacerdote Abietar Los Cuales Ayudaban A Adonías Pero El Sacerdote Sadoc Y Benahía Hijo De Joyadá Cuántos Conocen A Benahía El Mismo El De León El Profeta Natán Simei Rey Y Todos Los Grandes De David No Seguían Adonías Estos Son Los Hombres Fieles De David Estos Son Los Hombres Leales Mientras Joab Está Ya Pasándose A La Rebelión Estos Hombres Mantienen Su Corazón Su Integridad Todavía Con David No Nosotros No Vamos Estar Ahí Y Aquí Es Donde Amen Se Dividieron Unos Bandos En el Capítulo 2 De ahí Mismo De Primera De Reyes Primera De Reyes 2 Versículo 28 Nos Dice Esto Acerca De Joab Aquel Hombre Que Había Peleado Muchas Batallas Junto A David Que Había Sido Un Buen Amén General Del Ejército Y Que Ahora Está Apegado A Una Rebelión Y Dice Y Dino La Noticia Joab Porque También Joab Se Había Adherido A Adonías Y Si bien No Se Había Adherido A Absalón Y Huyó Joab Al Tabernáculo De Jehová Y Se Hació De Los Cuernos Del Altar Ahora Escucha Dice Cuando Pasó Lo de Absalón Él Estaba En El Lugar Correcto Pero Ahora Que Se Está Levantando Otra Rebelión Ahora Él Está En El Lugar Equivocado Porque El Corazón De Una Persona Puede Cambiar Men El Corazón De Una Persona Las Lealtades De Una Persona La Fidelidad De Una Persona Puede Cambiar Isaías Capítulo 65 Versículo 2 Hablando Dios Amén Del Pueblo Dice Extendí Mis Manos Todo El Día Amén A Pueblo Rebelde El Cual Andaba Por Camino No Bueno Cuántos Saben Que Cuando Alguien Anda Rebelde Anda Por Un Camino No Bueno Y Dice En Pos De Sus Pensamientos De Sus Ideas Dice Yo Extendí Mi Mano A Un Pueblo Rebelde El Cual Andaba Por Un Camino No Bueno Ahora En Toda Rebelión Hermano Hay Un Conflicto De Intereses Que Cree Que Mueve La Rebelión De Alguien Un Conflicto De Intereses Siempre Hay Un Conflicto De Intereses Siempre Hay Un Iniciador Que Busca Aliados Para Su Causa Que Está Movido Por Un Interés Equivocado Esta Es La Historia De Coré Conocida Como La Rebelión De Coré Y Por Eso Coré Quedó Marcado En Las Escrituras Cada Vez Que Oiga De Coré En Las Escrituras Van Hacer Alusión A La Rebelión De Él Mire Cómo Las Acciones De Una Persona Marcan Su Historia Coré O Si El De La Rebelión Coré Al Que Se Tragó La Tierra Vivo Coré Y La Biblia Cada Vez Que Habla De Coré Hacia Alusión A La Rebelión De El Números 16 Del 1 Al 3 En La Versión 2015 Dice Así Coré Hijo De Isiar Isaacar Dice Hijo De Coat Hijo De Levi Datán Y Abiram Hijo De Eliab Hijo De Pelé Hijo De Rubén Tomaron Gente Y Se Levantaron Contra Moisés Junto Con 250 Hombres De Los Hijo De Israel Dirigentes De La Congregación Nombrados De La Asamblea Y Hombres De Renombre Ellos Se Juntaron Contra Moisés Y Contraron Y Les Dijeron Basta Ya De Ustedes Porque Toda La Congregación Todos Ellos Son Santos Y El Señor Está En Medio De Ellos Porque Pues Se Enaltecen Ustedes Sobre La Asamblea O La Congregación De Dios Aquí Hay Hay Una Hay Una Protesta De Estos Hombres En Contra Del Liderazgo De Moisés Y Miren Lo Que Sigue De La Historia Números 16 Del Que Sigue Versión Dios Habla Hoy Dice Así Luego Dijo Moisés A Coré Oiganme Levitas Les Parece Poco Que El Dios De Israel Los Hay Escogido A Ustedes De Entre El Pueblo De Israel Y Que Estén Cerca De Él Y Se Ocupen De Los Oficios Del Santuario Del Señor Y Presten Este Servicio Al Pueblo El Señor Ha Querido Que Tú Y Y Los Demás Miembros De Tu Tribu Los Levitas Estén Cerca De Él Y Ahora Ambicionan También El Sacerdocio Realmente Aarón No Es Nadie Para Que Hablen Mal De Él Es Contra El Señor Contra Quien Tú Y Tus Compañeros Se Han Revelado Luego Moisés Mandó Llamar A Datán Y Abiram Hijos De Eliab Pero Ellos Respondieron No Queremos Porque Cuando Alguien Se Mete En La Rebelión Es Muy Difícil Hacerlos Cambiar No No Queremos Ven Vamos A Platicar No No Queremos Entonces Un rebelde No Arrepentido Llevará Las Cosas Hasta Las Últimas Consecuencias Como Sucedió Con Coré Él Llevó Hermano Su Rebelión Hasta Las Últimas Consecuencias Se Aferró A Eso Porque Dije Hay Una Obstinación En La Rebelión La Gente Se Aferra A Pelear Su Punto De Vista Equivocado Y Ellos Van A Defender Desde Su Trinchera Verdad Ahora Escucha Esto No Es Raro Incluso Ver Falsos Profetas En Medio De Una Rebelión O Gente Que Dice Dios Me Biblia Va Saber Que Cuando Había Rebelión Había Un Falso Profeta Declarando Profecías Porque Se Mezcla Esto Amén De De Lo Falso Con La Rebelión Y La Gente Se Siente Apoyada Con Esas Profecías Del Infierno Amén Jeremías 8 Versículo 5 Al 7 Dice Esto Dice Porque Este Pueblo De Jerusalén Rebelde Con Rebeldía Perpetua Abrazaron El Engaño Y No Han Querido Volverse Escuche Y Oí No Hablan Rectamente No Hay Hombre Que Se Arrepienta De Su Mal Diciendo Que He 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 Cada Cual Se Volvió A Su Própria Carrera Como Caballo Que Arremete Con Impetu A La Batalla Aun La Cigüeña En El Cielo Conoce Su Tiempo Y La Tórtola Y La Grulla Y La Golondrina Guardan El Tiempo De Jehová O en Otras Palabras Amen El Pueblo No Tiene Discernimiento Para Entender Que No Que están haciendo no está bien dice en Vez de decir que he hecho o que estoy Haciendo Toda rebelión hermano es inspirada por el Infierno siempre No hay nada limpio no hay nada pacífico En una rebelión Investigue toda la biblia y se va a Encontrar con que no hay nada limpio y Nada pacífico en una rebelión siempre hay Cosas turbias siempre hay algo de Violencia En la rebelión Santiago amén hablaba de los celos amargos Que una persona puede tener en su corazón Y como estos celos amargos o envidias amén Pueden causar perturbación esa es otra cosa Que vas a encontrar en la rebelión envidia Oh hermano dice la ira es cruel pero la Envidia está en una escala de maldad Diferente Porque por envidia la gente es capaz de Cualquier cosa pregúntele a Caín Amén Amén Por envidia y Santiago está hablando amén De esto Santiago 3 versículo 14 al 16 en La nueva biblia de las Américas dice esto Pero si tienen celos amargos y ambición Personal escuche dije en una rebelión Siempre hay intereses personales Si tienen celos amargos y ambición Personal en su corazón no sean arrogantes Y mientan así contra la verdad esta Sabiduría no es la que viene de lo alto Sino que es terrenal Natural Diabólica Y luego dice porque donde hay celos y Ambición personal allí hay confusión y Toda cosa mala Una vez que se involucran esos intereses Personales y esa ambición de la gente Por algo que Dios no les está dando y que Ellos quieren conseguirlo de otra manera Hay perturbación Sabe por qué hay perturbación porque donde Se involucren demonios hay perturbación Y la mente de la gente es confundida Entonces uno tiene que tener mucho Cuidado cuando tú escuchas personas que Empiezan a hablar de una manera extraña Un rebelde siempre busca aliados para su Causa Y una manera de lograrlo es apelar a tus Sentimientos Y por eso he dicho nunca dejes que tus Sentimientos empañen tu discernimiento Amén Sabes que hacía Absalón Para ganar adeptos y aliados Se acercaba a la gente y le decía tú Tienes problemas pero nadie te escucha ¿Verdad que el pastor no te escucha? Si tan solo me dieran una oportunidad Verían como es ser un buen pastor Y así dice que le daba un besito a la Gente y se ganaba el corazón de ellos O sea no la biblia dice más bien les Robaba el corazón Se los robaba y la gente creía que Absalón era un buen hombre sólo que Él estaba ganando aliados para lo que Él ya traía en su mente un día Revelarse Entonces uno tiene que tener mucho Cuidado Siempre Con gente que dice cosas extrañas Irregularmente la gente te dice las Cosas disfrazadas ¿Y tú qué piensas con eso que dijo el Pastor? ¿Sabes qué está esperando? Que tú le des una mala respuesta Y que digas no sé yo no estoy de Acuerdo ni yo tampoco Entonces regularmente ellos tratan de Involucrar así a la gente Entonces ten mucho cuidado cuando Alguien está cuestionando todo el Tiempo Lo que hacemos para Dios Porque todo tratamos de hacerlo a la Luz de todos verdad para que podamos Nosotros saber que estamos sirviendo a Dios Quiero ir al final y quiero hablarte de Limpios de toda rebelión Porque si hay algo que anhela David Es encontrarse limpio de toda rebelión Una vez Una vez Leyendo encontré que a Billy Graham Un hombre que supo tener cuidado de los Asuntos personales de su vida a lo largo De los años Él vivió casi 100 años Y fue evangelista casi toda su vida Hasta los últimos años que ya no podía Pero todo el tiempo este hombre manejó Cantidades de dinero porque él hacía Cruzadas en todo el mundo y siempre Él estaba en un lugar de mucha, mucha Responsabilidad Ese hombre podía sentarse con presidentes Él podía tener acceso a muchas cosas Pero él se rodió de hombres delante de Quien él era responsable Y a él llegaron a conocerlo como Mister limpio Así Este hombre es tan correcto Este hombre es tan cuidadoso Este hombre nunca se mete Amén en problemas O trata de caminar Amén con Dios de una manera tan Honesta y tan clara y así llegó a Conocerse como el hombre limpio Y qué tremendo hermanos cuando hay un Cristiano Que busca siempre guardarse limpio de Cualquier cosa Que no lo manche Amén Entonces tenemos que entender algunas Cosas y queremos ser encontrados Limpios de toda rebelión Dije la rebelión va a tocar más de una Vez a tu puerta Una vez y luego van a pasar cinco años Otra vez y van a pasar diez años Otra vez van a pasar otros cinco más Otra vez va a insistir Primero tenemos que reconocer que toda Rebelión es pecado Tienes que marcarla así Una vez que entiendes que la rebelión es Pecado entonces tú puedes tomar mejores Decisiones Dios nunca hermano apoyará Ninguna rebelión nunca por ninguna Causa nunca esas no son las soluciones De Dios sabes que es la rebelión la Solución del diablo según ellos a un Problema No, no Dios nunca te va a dar esa Solución Nunca Si hay algo que Dios aborrece es la Rebelión porque la naturaleza de la Rebelión es diabólica ya lo vimos y Dios Condena toda rebelión o sea es capítulo 14 verso 9 nuestro texto dice quien es Sabio para que entienda esto y prudente Para que lo sepa porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán Por ellos más los rebeldes caerán en ellos Un rebelde no puede andar por los Caminos de Dios no puede porque la Rebelión le tuerce su caminar y los Caminos de Dios son derechos los justos Saben andar por esos caminos pero los Rebeldes no los rebeldes tropiezan en los Caminos rectos de Dios Salmo 68 versículo 6 dice que los rebeldes Habitarán en tierra seca Ahí van a estar la gente cuando se Rebela no tiene el respaldo de Dios dice Los rebeldes van a habitar en una tierra Seca Dios no va a enviar sus bendiciones Ahí Proverbios 17 11 dice el rebelde no busca Sino el mal y mensajero cruel será Enviado en contra de él escucha que es Lo que busca un rebelde el mal Y dice un mensajero cruel va a ser enviado En contra de ese rebelde sabe quién es el Mensajero cruel es una personalidad Obviamente no viene del cielo Por eso Pablo amén le aconsejaba a Timoteo nunca te hagas partícipe de Pecados ajenos nunca Entonces primero uno tiene que reconocer la Rebelión hermano como pecado segundo uno Tiene que decidir vivir íntegro Dice ahí David en el salmo 19 quien Podrá entender sus propios errores Versículo 13 preserva también a tu siervo De las soberbias que no se enseñoren de mí Entonces seré íntegro Él menciona la integridad en el contexto De la rebelión porque eso es lo que nos Salva de la rebelión la integridad en Cómo nosotros vivimos la integridad Hermano habla de un espíritu No hacer nada que pueda dañar a alguien Más o a la obra de Dios y por eso uno Debe orar muchas veces Señor líbrame de Mí mismo Yo puedo ser un peligro para alguien más Líbrame de mí mismo Que nunca alguien se sienta confundido Por lo que yo hago o por lo que yo digo Alguien escribió esto la integridad es Tu mejor amiga jamás te pondrá en una Situación en una situación comprometedora Mantendrá tus prioridades en orden cuando Se vea tentado a tomar un atajo te Ayudará a seguir por el por el curso Correcto cuando otros te critiquen Injustamente te ayudará a seguir avanzando Por la senda superior del perdón cuando Las críticas de otros sean válidas la Integridad te ayudará a reconocer que Tienen razón y aprenderás amén de ello Para seguir creciendo Pero una persona es una persona íntegra Es una persona responsable de sus Actitudes de sus palabras de sus conductas Y la integridad es lo que libra de la Rebelión Cuando alguien quiere amén que te Involucres en una causa y dicen no, 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 no Yo no puedo estar ahí Yo tengo un temor de Dios Yo no camino por esos amén por esas sendas Y por último examinándonos bajo los Reflectores de Dios que mira la pregunta De David quien podrá entender sus propios Errores hermano a veces que estamos Equivocados y no nos damos cuenta Amén no nos damos cuenta no nos Percatamos de que lo que estamos Haciendo es incorrecto que no está bien No nos damos cuenta quien puede entender Sus propios errores líbrame de los que Me son ocultos o desconocidos que no Alcanzo a ver en mi propia vida líbrame De mis propios errores Señor Entonces para que Dios nos libre de Nuestros errores debemos dejar que Dios Nos examine que Dios amén a escudriñe Nuestros corazones Job capítulo 34 versículo 32 en palabras De Eliú dice esto enséñame tú lo que yo No veo y si hice mal no lo haré más Pero enséñame lo que no alcanzo a ver Muéstrame Señor lo que no estoy viendo De mí mismo muéstrame lo enséñame tú Lo que yo no veo y si hice mal no lo Haré más eso es cuando tú dejas que Dios Trate con tu corazón cuando vienes y Dejas que Dios examine y tú estás ahí Tratando de escuchar de Dios Examíname escudriñame en otro salmo David amén escribió muy similares Palabras en el salmo 139 versículo 23 y 24 David una vez más clamando a Dios Amén diciendo examíname oh Dios y Conoce mi corazón pruébame y conoce mis Pensamientos y ve si hay en mi camino De perversidad y guíame por el camino Eterno Señor Escudriña mi corazón y si hay algo mal Señor líbrame de eso y guíame por el Camino eterno eso es una oración es un Clamor y es esta la manera en que uno Puede guardarse limpio de toda rebelión Cuando tú primero entiendes que la Rebelión toda rebelión cualquier Rebelión es pecado y uno no puede tomar Eso como una bandera no eso está mal Dios lo condena no pero mira hay No si lo que tú quieras pero eso no es la Manera de Dios rebelión nunca va a ser La manera de Dios de arreglar cosas Nunca eso siempre daña la vida de la Gente siempre lastima siempre terminan las Cosas mal porque no es la manera de Dios Eso es pecado segundo tengo que Determinar vivir una vida íntegra donde Quiera que esté que yo sea la misma Persona Amén y tener filtros de seguridad de Nuestro corazón y cuestionar cada vez Que alguien quiera decirte algo Y te suena algo así medio extraño Decir porque me estás diciendo eso Si lo platicáramos con el pastor Estarías tú dispuesto a volver a decir Lo que acabas de decir regularmente la Persona no 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 ok entonces yo No quiero que me digas nada Y como ya me dijiste Entonces tengo que ir a decir esto no Porque sea un soplón sino simplemente Porque esto puede dañar a gente Y nosotros protegemos a los demás Amén porque no inclinas tu rostro Cierras tus ojos en reverencia a Dios El enemigo va a tratar de robarnos el Destino y lo he visto hermano hay gente Que ha hecho un buen recorrido por Buenos años y eso es lo que duele que Esta gente por años caminaron bien Hicieron cosas bien como Ezequiel habla Del justo que hizo cosas buenas pero en Algún momento su corazón se abrió A cosas malas y todo lo que habían Hecho lo echan a perder en un momento de Rebelión He visto a gente echar a perder Tremendos ministerios He visto a gente perderse ellos sus Familias sus hijos Porque ellos pensaban que la rebelión No los iba a alcanzar a ellos hermano En la rebelión hay una semilla de Destrucción para donde quiera que una Persona corra con rebelión lleva la Semilla de destrucción adentro Y Dios nunca va a respaldar nada de eso Una cosa hermanos una persona que se Aleja de la iglesia no más porque se Desanimó O no supo tomar una buena decisión o le Ganó la oferta del mundo en un no sé Algún trabajo algo que los alejó de la Iglesia y se alejan por motivos que no Supieron discernir no porque se fueron En problemas con la iglesia se fueron Detrás de un engaño pero otra cosa muy Diferentes gente que se va con maldad A los primeros tú te los encuentras que Pasó no pues me desanimé y me alejé Mira ve a la iglesia, vuelve a la iglesia Dios todavía tiene un lugar para ti Ya pueden volver pero hay otra gente Que se va y trata de hacer cosas muy Malas De esos tú te alejas de no no esta Persona está enferma en su corazón esta Persona tiene cosas muy malas solo de Escucharlo hablar me doy cuenta de qué Tan enfermo está su corazón Y hay otra gente no sé que en algún Momento que no supieron hacer bien las Cosas se alejaron y a ellos tú los Animas mira vuelve, vuelve Dios te va A ayudar, Dios te va a restaurar, Dios va A hacer algo amén por ti En la rebelión siempre hay algo malo Hay algo turbio y algo amén malo que se Involucra Y por eso gente termina mal porque Dios Condena todo esto el diablo mismo fue Un un ángel que se reveló en el cielo Eso es lo impactante por eso Dios Aborrece la rebelión porque el diablo Fue el instigador de una rebelión en el Cielo cuando él era un ángel Entonces puede pasarle a alguien cuando Se descuida y la rebelión te roba el Destino Ahora tal vez hay alguien aquí amén por Primera vez la biblia dice que Jesús Cargó nuestras rebeliones en la cruz y Cuando dice rebeliones es porque hemos Vivido alejados de Dios no hemos querido Andar por sus caminos y hemos querido Andar por nuestro propio camino cada cual Se fue por su camino dice la biblia Y vivimos en enemistad con Dios pero Esta noche Dios quiere ayudarte quiere Perdonarte Dios no quiere que tú te Pierdas Él quiere reconciliarse contigo Él quiere reconciliar de a ti con él Por eso murió Jesús Habrá alguien aquí en este lugar dices Pastor yo vivo alejado de Dios la Verdad no vivo bien delante de Dios Vivo alejado de los caminos de Dios mi Corazón se ha revelado muchas veces y en Ese revelarme no no me ha ido nada bien Cuando un hijo se revela contra sus Padres no le va bien Verdad no hay cosas buenas a nadie le va Bien ahí pero Dios quiere ayudarnos Cuando alguien está sano hermano ama la Iglesia ama las cosas de Dios ama amén lo Que el cielo le ha dado lo agradece está Contento no siente que alguien le deba Al contrario al contrario entendemos que Todos se lo debemos a Dios y que si le Servimos es un gran privilegio y que lo Que hacemos en la iglesia lo hacemos por Amor a Dios a esta obra Nunca pierda eso esas motivaciones Limpias esas motivaciones correctas hago Lo que hago porque amo a Dios hago lo que Hago porque amo la casa de Dios y es un Privilegio servir a Dios vamos a ponernos De pie vamos a abrir estos altares y Mientras me encantamos una alabanza habla Con Dios dile Señor ayúdame yo sé que Vivimos tiempos de anarquía de rebelión de Hay gente amén levantándose contra autoridades Con una actitud desafiante pero Dios Nunca nos permite eso Dios ha establecido Un orden en el hogar en la familia los Hijos ser obedientes a sus padres cuando un Hijo se revela contra sus padres le va muy Mal en la vida porque la biblia lo dice Dios nunca va a bendecir eso el hijo Pródigo que se fue de casa en una actitud Rebelde dice que luego volvió quebrantado Porque las cosas no le fueron bien porque Nadie le va bien en esos caminos Amén gracias Aleluya gracias mi Dios Crea en mí te pido Dios un corazón limpio Señor Y un espíritu recto crea en mí Y no me eches Señor de delante de ti Y no quites tu espíritu de sobre mí Restaura Señor el gozo de tu salvación Y un espíritu recto crea en mí 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 Tus caminos son rectos para que los justos puedan andar por esos caminos Esas son las sendas del justo Señor para nosotros Para encontrar en ellas tu bendición para nuestras vidas Enséñanos a andar conforme a tu ley Conforme a tu palabra Conforme a lo que tú enseñas A vivir siempre en tu temor De no hacer cosas malas y equivocadas Sino haciendo lo que es bueno, agradable y justo Señor Delante de ti a través de nuestra vida En el nombre de Jesús Señor Gracias mi Dios, gracias He visto a gente perder el destino Cuando se metieron en una rebelión Hermano no vale la pena No vale la pena sacrificar Un destino por esto Camine en la senda de Dios Los caminos de Dios son justos Los caminos de Dios son rectos Camine por esos caminos Y de seguro se va a encontrar un buen destino Sin necesidad de hacer algo malo Sin necesidad de querer buscarlo De una manera equivocada Camine, camine en el camino de Dios Y caminando en el camino de Dios Se va a ir encontrando las bendiciones Que Dios le ha prometido ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a ponernos de pie Volver a nuestro lugar Vamos a terminar esta noche Este servicio Vamos a despedirnos El domingo No se lo pierda Nueve hombres serios Diez estudio bíblico Once para toda la iglesia Cinco, treinta de la tarde Y para el domingo Es posible que ya tengamos La publicidad del avivamiento Para que usted empiece a repartir Por todo lugar Amén Y podamos llevar Esos cuatro mil volantes A las manos de alguien Aparte el volante Que tiene en su teléfono Para que pueda repartirlo A todos sus contactos Amén Si tiene dieciséis mil amigos En internet Algo no está bien Pero al menos Sus treinta conocidos Sus cuarenta conocidos Mándeselos a ellos Amén Dígale mira Amén te invitamos Vamos a tener Un tremendo tiempo Con el evangelista Carlos Salazar Vamos a despedirnos Esta noche Dándole gracias A Dios Y amén Voy a pedirle Hermano Julián Que él nos despide Esta noche ¡SUS de los teléfono! UNA ¡Gkes grande! Gracias por ver el video